¡Señor Marviani! ¿Qué? ¿No parece? ¿Qué me cuentan? Ahora, ahora viene la del teléfono. ¡Prepárenme, Fernando! ¡Prepárenme! ¡Todo el mundo está hablando de él! ¡Qué bien, Miguel! ¡Los felicito! No sabe la cantidad de fuerzas que ha recibido en este último tiempo. ¿Es verdad? Acimado me decían. ¡Mamá! ¡No se hace lo que cambia el global no! ¡Se le hicieron una buena oferta! ¡Sí! Yo estuve muy contento con global no. ¡Sí! ¡Tantos años! ¡De mucho que te he perdido! ¡Ahora, Guinele, no va a aceptar cualquier cosa, eh! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Venga, ya, ya, ya! Y ya le... Estuve estudiando su caso. La verdad es que un empleado como usted, ejemplo de los demás, tan laborioso, global no lo puede perder. Es muy útil. por eso lo necesitamos lo necesitamos miñade así que le estuve estudiando y le he traído algo que a usted le puede interesar y le he traído algo que a usted le puede interesar ¡Uy! ¡Uy! ¡Todo tiene horas de comer! ¡Lantín! ¡No! 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 ¡Los diámenes! ¡Una otra! ¡No! 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 ¡Lo voy a hacer! ¡No! 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 La otra mitad del sándwich se le entrego a la oficina. ¡Gracias!